Sodoplay 50. ¿Cómo voy a ser homofóbico si mi hija invito a sus amigos gays a su matrimonio? Es que weón, es tan fácil salir de esas cosas tan tontas. ¿Cómo voy a ser homofóbico si vienen las hijas de mis amigos? ¿Cómo voy a odiar a los gays si las amigas gays de mi hija vinieron?